Bien, vamos con la pregunta número 13, que consiste en lo siguiente. ¿Para qué sirve el programa Gparten? Gparten lo hemos utilizado en varias prácticas para realizar particiones y vamos a indicar aquí qué se puede hacer con este programa. Bien, la primera dice para recuperar el grupo en una instalación de Ubuntu. Esa no es una de sus funciones, por lo tanto no la marcamos. La siguiente, ¿para redimensionar particiones en un disco duro? Pues esta sí, porque somos capaces de redimensionar particiones ya creadas en el disco duro con Gparten. ¿Para formatear la partición en un pen USB? Sí, el Gparten tiene la propiedad de formatear particiones. Por lo tanto, una partición en un pen USB, pues también. Bien, para crear cinco particiones primarias en un sistema de partición MS2. Como el límite en las particiones del tipo MS2 son cuatro, pues crear cinco particiones está prohibido hasta incluso para el Gparted. Por lo tanto, esa no la marcamos. La siguiente, ¿para darle una etiqueta a cualquier partición del disco duro? Esta sí, porque el Gparted, ya lo visteis cuando le pusisteis etiquetas con vuestros apellidos y nombre, sí que se puede etiquetar las particiones. Para crear cinco unidades lógicas y tres particiones extendidas en un sistema de particiones MBR. Aquí no la marcamos porque el fallo está en que indica tres particiones extendidas y, como sabéis, solamente se puede crear una de ellas. Y con esto queda corregido la pregunta número 13. Hasta luego.